Duna Duna ¿Quieres ganar el millón? ¿Quieres ganar el millón? ¿Quieres ganar el millón? Pero bien abrochado ¿Quieres ganar el millón? Bien abrochado ¿Qué buena idea me dio? ¿Pues su fracha? ¿No tiene idea? ¿Pero? ¿Cómo le hable güey? No 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 Ya 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 No 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 Ya Hay que ir a lavar y a planchar ¿O no? Si viene el día muy bueno eh ¿Ah? Viene muy bueno el día ¿No lo vienes? ¿No lo vienes? ¿Si? Nos vemos el próximo Nos vemos ¿Que viene? ¿Que viene? ¿Que viene el amor? Ok ¿Vuelvemos? Bueno Feliz Navidad eh Un año nuevo Un año nuevo eh Un saludo a Munivision Un saludo a Munivision De él que ya está cerca No Ya 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 Mire Usted es marguesco Vita Venga De chingoso No No De chingoso conmigo Siga al carro Me levanto y le voy a ir un chingazo Con un sombrero eh No 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 Gracias.